¿Cómo haces que he hablado aquí el castellano? ¿Hace buen, ruin, diferente a otros? Aquí el castellano, a quien los tres puede buscar, alberguería, a Paua y a Andilla, el castellano es diferente a uno de los otros. Sí, porque en alberguería, por ejemplo, el castellano, yo te digo así para que te ríes de manera familiar, cuando vengo a una persona que a quieren ellos, ¿no sabes? Y digo así, entra que te ríes, que te dé pan y queso. O sea, que falen así. Quiero decir, que entres en su casa, que te van a fritar un cacho de tocino y ya que podes comer. Y en Paua, falan castellano bien también. Y aquí falan más el castellano, más acento a Portugal. ¿No sabes? Y además, claro, cuando el castellano no son los de Paua, que no los de alberguería. Y los de Peña Parda, esos falan igual que la serra. Y ya es diferente, ¿no? Ya es diferente, ya es diferente. Y en las casillas de flores, no. En las casillas aún falan mejor. Y en las casillas, como se llama, en las vacías, también. Falan castellano más. Pero lo que toca para el lado de la serra, falan diferente. No lo sabes. Y del lado portugués. Pues los portugués, los que están aquí, a Raya, falan el portugués más claro. Pero lo que ya están en Lisboa o en la Guardia, ya falan el portugués más cerrado. Es más difícil. Es más difícil de comprender. Y ¿percebe alguna diferencia entre el modo en que las personas de mayor edad hablan el castellano aquí en Alameda y los más nuevos? No. Falan igual. ¿Y los hombres más? Falan igual. Porque aquí las mujeres ya son bellas, pues a lo mejor, como te decía el otro día. Como están acostumadas a estar aquí, siempre había aquí portuguesas y había todo, pues solo el portugués. Falaban portugués. Y el español también hablaban, yo también. Pero bueno, ya es un español, el español también claro, claro no es. Porque en Salamanca, por ejemplo, yo falo con algunos que están en Salamanca, como ahora, por ejemplo, antes que fuimos a... Eso, falan ya distinto. Ya falan distinto a nosotros. Y ¿y crees que con el tiempo las personas de Alameda hablan menos portugués de que antes? Sí, ahora sí. Porque hay gente más nueva y ya hablan español. Pero las que son bellas, falen un portugués. Ainda... Ainda... Ainda falen un portugués. Ainda hay personas que... Ainda falen un portugués. Después tenemos que procurar alguna para grabar. Sí. Y... Antigamente, falou que había mucho contacto con los portugués de otro lado de la frontera. Sí, porque aquí había muchos comercios, la gente vinha aquí a comprar y nos íamos lá. Ellos vinieron aquí y nos íamos lá. Y ahora que la frontera ya... Ella sigue ahí, pero parece que ya no importa, ¿no? No, ya no importa porque no hay estraperlo niñón, a única estraperlo que había era la droga. Y aquí a un de las gatocas lo agarraron y andé a haber fugido por España cuatro años, mas al final te ve que huir y entregarse. Ah, fue. Ainda sí. Era un rapaz y tenso un filho y ten... Aquí tenía ahí él una tenda y vendía mucho, porque trazía de estas roipas que en España me había mejor, esa de lagarto, camisoles, y si en España valían 60, ahí a mí yo valía 20 o 10 o 15, como pasa ahora, y por eso te digo que él tenía. Pero luego se dictaron la droga y aquí también también otros dos andiveron la droga, pero andiveron un poco listos y los que agarraron fueron a él. Y él, claro, tenía que decir quién era a quién se la vendía en España y tenía que decir que no sabía. Y ahora el contacto con este otro lado de la frontera es mayor o menor? No, está bien. Es mayor que antes. Bueno, antes era más mayor porque la gente andaba a extraperlo y andábamos siempre más junto, pero ahora mejor yo solo voy una vez a sumana, que mejor vaya al mercado o hacía alguna cosa o demás, no, con los mercados a gente va y compra y la policía no te dice nada ni cosa ninguna. Es claro, eso ya… Que mejor vas, traes un queso, otras choriços, otras pés, otras fruta, que a mejor es más barata y no hay ningún que decir nada. Esos mercados que colocan en la rueda, ¿no? Sí, esos mercados. Entonces aún es común ir a Portugal y comprar algo. Exactamente. Y ellos vienen para acá también. Pues ellos aquí también vienen a comprar algo, no sabes, pero van a la ciudad, porque aquí en nuestro pueblo ya no hay tiendas ni a nada, sólo hay en el bar que hay una pequeña tienda, pero nada, ahí no se puede comprar porque te cobras mucho más caro. Claro. Y cuando va allá imagino que habla portugués con ellos. Sí, y el español lo entienden también. También. Mi marido no sabe hablar portugués y me habla el español y ellos lo entienden. Y no hay ningún problema de comunicación con ellos. Mi marido era, una vez que fue la y a comprar, él lo que estaba a vender, quería, o sea, que comprasse una camisola. Y claro, él, el hombre le decía que tirase la camisola su, para por la otra. Y mi marido entendió que tirara la camisola que se ficaba en la escuela y dice, nada, a mí no me tiras la camisola. Porque no sabía, no entendió que él quería ser un hombre. Lo voy a miñevo y le dice así, tira la camisola, tiraba la chequeta, era una, pues aclera o un tipo esta, tira, como era de este, como se llama, era una camisola buena y decía, no, no, a mí no me quita la camisola, yo no quiero quitar, que me voy a quitar la con ella, me voy a quitar la mía y me voy a dar la otra. Cuidaba que la trucava. Y él decía, no, era para que compres la otra. Ahora ya entiende, mas antes no entendía, como él tenía estado siempre en Salamanca, te quiero decir que no. Pronto, pues ya.